¡Hola Tauro! Hoy es miércoles 23 de mayo de 2018 y antes que nada recordarte que tenemos un canal secundario, en otro canal, en el que estamos subiendo constantemente curiosidades sobre los signos, cuáles son más sinceros, con cuáles te puedes fiar más o cuáles menos y es un canal que está teniendo bastante aceptación. En la caja de descripción de este vídeo te dejo el enlace para que vayas hasta él por si quieres echarle un vistazo. De todos modos vamos ahora con la predicción para ti para el día de hoy. Gozas de un nivel aceptable de estabilidad laboral y esta tranquilidad te permitirá concentrarte en otras áreas de tu vida y trazarte planes más concretos en tu trabajo que a su vez redundarán en un ciclo de amor y sensualidad. Un aviso importante, mantén tu casa en estado óptimo de limpieza porque ciertos agentes alérgenos o el polvo que se acumula en los esquicios de los muebles pueden estarte causando algunas reacciones. Tomando medidas y además prestando especial atención a todo lo que haces sin diluir tu concentración en lo que no merece la pena, tendrás un día maravilloso. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y las compatibilidades para hoy. En la salud, preocupado o preocupada por unos análisis que no acaban de llegar, lo que sea sonará y una vez obtenidos los mismos, actúa de manera racional, sensata y equilibrada, haciendo honor al signo que tienes. No hagas tormentas en un vaso de agua, verás como todo sale bien. En cuanto al trabajo, se te acercarán algunas personas que podrían enredarte en un chisme si les prestas atención y hablas un poquito más de la cuenta. Tus comentarios podrían colocarte en una posición difícil si llegarán a tus oídos o, o sea, sobre todo cuidado con las tentaciones y si llegan a oídos de tus superiores. Cuidado con meterte en alguna situación así. De todos modos, como eres Tauro, es probable que no caigas en algo así. En cuanto al dinero, cerciórate de tus realidades y escucha la voz de tu intuición. El dinero empezará a rendirte en la medida en la que cobres lo prestado y al mismo tiempo lo inviertas de manera efectiva en ese negocio nuevo que se está presentando en estos momentos. Así que, paciencia. En cuanto al tema del amor, si tu vida está en un tono algo aburrido o rutinario, es hora ya de cambiarlo. Explóralo todo en tu actividad íntima y descubrirás nuevas fuentes de legítimo placer y felicidad. No te inhibas. La vida en pareja se enriquece cuando se rompe con la rutina, así que haz algo divertido con la persona a la que quieres. En cambio, si estás soltero o soltera, se avecinan unos días de mucho movimiento emocional, pero también de cierta confusión sentimental, al no saber exactamente qué es lo que quieres de una persona en concreto. Así que, toca aclarar la mente. Tu nivel energético de hoy es muy intenso, pero en horas de la tarde se irá poniendo equilibrado, más intermedio. En cuanto a la situación que tienes que aprovechar para que tu día ya sea completamente perfecto, es una invitación o una proposición a cierta actividad o negocio que puede ayudarte a dar un paso hacia adelante en tus gestiones. La situación negativa que tienes que evitar es dejar que un pensamiento derrotista te impida terminar el plan que te habías trazado para hoy. Cuidado también con las asociaciones con personas negativas que nada más hablan de desgracias y problemas. Cuidado porque eres un signo tremendamente responsable, pero muchas veces también puedes entrar sin querer, sin que tú quieras, en alguna situación de negatividad. Y muchas veces no es por ti, sino porque acaban llenando la cabeza de historias raras o extrañas. Así que no les prestes atención. En cuanto a las compatibilidades, este miércoles las relaciones mejores están ocurriendo en tu mismo signo, Tauro, que es del elemento tierra. También tienes muy buena compatibilidad con los del elemento agua. Hay muy buena correspondencia con Sagitario, que es de fuego. O sea, la verdad es que por lo menos con nueve signos, o sea, con los tres de cada elemento que hemos mencionado, te vas a llevar genial. En negativo, el único signo con el que hoy puedes tener algún tipo de discrepancia o algún tipo de tensión es con el signo de Acuario. Pero no olvides que es algo totalmente transitorio. Va a durar unos días o muy poco y en unos días cambia. No es una compatibilidad para toda la vida, no es para siempre. En general, la compatibilidad es muy buena con tu signo Tauro, con Virgo, con Capricornio y también con los de agua, Cáncer y Escorpión. Y también con Piscis y sobre todo con el de fuego, con Sagitario. Vas a tener un día maravilloso, repleto de acontecimientos únicos y sé que lo vas a aprovechar. No olvides que en la caja de descripción tienes el enlace a nuestro canal espiritual para que aprendas mucho más sobre los signos y veas curiosidades muy peculiares. Hasta mañana, Tauro. ¡Disfruta de tu día!